La Cuarta Fiscalía de Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar solicitó nueve meses de prisión preventiva contra David Santobal Necesú, el médico que intentó captar a una menor de 11 años en un parque de Miraflores. En poder del sujeto se encontró un UCB con contenido sexual que involucraría a menores de edad.